Luto en la familia Coppel, muere Yolanda Luquen, esposa del fundador de la famosa cadena. Esta mañana se dio a conocer el sensible fallecimiento de la señora Yolanda Luquen de Coppel, quien era madre de Agustín Coppel-Luken, quien ahora es el presidente del Consejo de Grupo Coppel, una de las tiendas departamentales más importantes de México. Se trata de un grupo familiar que ha mantenido su cadena de tiendas por más de 80 años. El hijo de Yolanda Luquen de Coppel asumió las riendas de la compañía desde el año 2008, el licenciado en mercadotecnia. Antes de liderar las tiendas, fue director de mercadotecnia y de operaciones de distribución de la cadena y fue el primer presidente de Van Coppel. En el 2022, esta casa editora publicó el especial festejo de la celebración de los 50 años del matrimonio de su hija, Yolanda Coppel con Héctor Orrantia, con quien construyó su sólido matrimonio y procrearon cuatro hijos. Yolanda Coppel y su esposo ofrecieron un festejo familiar en la primavera en Culiacán, Sinaloa, donde daban gracias a Dios por seguir disfrutando de su sólido matrimonio y poder festejarlo en compañía de sus seres amados. Yolanda Luquen se casó con Enrique Coppel Tamayo, quien apoyó a su padre, Luis Coppel Rivas en la inauguración de las tiendas Coppel, empresas que hoy en día son de las más grandes de México. Don Enrique y su papá consolidaron el sistema de crédito de la empresa. Que descanse en paz, Yolanda Luquen de Coppel.